¿Qué es el marcatano? 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 Todo es el marcatano. Se me caía el teléfono. ¡Shh! ¡Shh! ¡Mira! ¡Chifrera! ¡Un saludo para el tío! ¡Un saludo! ¡Un saludo para el tío Aníbal! ¡Hola tío! ¡Decirle! Mira, ve, decíle cómo le hacen la paca ¿Cómo le hacen la paca? Así le hacen la paca ¿Cómo le hace la vaquita? ¿Cómo le hace la vaca? ¿Cómo le hace la vaca? ¿Decí mamá? Mamá Mira, así se le va a pegar las patas Dos minutos Un pesito es ahí, vale En medio Papá, usted cuando sienta alto, ahí dice Salud, diga Salud Vía salud Salud, diga Vía salud Salud ¡Suscríbete!